¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Entrevista Verdadera por la pantalla de la red. Estamos todos muy atentos y siempre este tipo de situaciones como la que se va a vivir mañana en La Haya se observan y se siguen con mucha atención. La gente está atenta y quiere saber qué es lo que va a pasar y estamos a la espera de una resolución de una objeción que se presentó por parte de Chile al tribunal a propósito de una demanda presentada hace un par de años contra Chile por parte de Bolivia, donde el punto fundamental, el punto central que se va a discutir tiene que ver con la obligación que eventualmente tendría Chile, esto de acuerdo a la visión boliviana por supuesto, de negociar un acceso soberano al mar. Se ha presentado esta objeción por competencia al tribunal y eso es lo que se resuelve en la jornada de mañana a las 10 de la mañana hora chilena. Se va a conocer una lectura detallada justamente de lo que va a pasar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Entrevista Verdadera por la pantalla de la red. Estamos todos muy atentos y siempre este tipo de situaciones como la que se va a vivir mañana en La Haya se observan y se siguen con mucha atención. La gente está atenta y quiere saber qué es lo que va a pasar y estamos a la espera de una resolución de una objeción que se presentó por parte de Chile al tribunal a propósito de una demanda presentada hace un par de años contra Chile por parte de Bolivia, donde el punto fundamental, el punto central que se va a discutir tiene que ver con la obligación que eventualmente tendría Chile, esto de acuerdo a la visión boliviana por supuesto, de negociar un acceso soberano al mar. Se ha presentado esta objeción por competencia al tribunal y eso es lo que se resuelve en la jornada de mañana a las 10 de la mañana hora chilena. Se va a conocer una lectura detallada justamente de lo que va a ocurrir y ahí vamos a ver cuál de los cuatro caminos que se han planteado son los que se va a definir por parte de la corte. Está con nosotros esta noche el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y analista internacional José Rodríguez Elizondo para que conversemos de este tema y para que tratemos de hacer una introducción a estos temas que mañana se van a discutir mucho y que por supuesto siempre es muy importante que los tengamos presentes. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la red. Buenas tardes a ustedes. Dentro de estos escenarios posibles, en caso de que la corte se declare competente, ¿se debe interpretar automáticamente como una suerte de derrota? Porque aquí siempre en este tipo de temas se habla de triunfos y de derrota y no se hace una interpretación que va un poquito más allá. Entonces si se acoge esta, o se rechaza mejor dicho la objeción, ¿se podría considerar de inmediato como una suerte de derrota para Chile? Mira Sebastián, yo no quiero representar a nadie, yo te voy a decir lo que yo lo interpreto. Yo creo que efectivamente sería un golpe duro para Chile. Nosotros estamos, primero al principio veíamos si nos íbamos a meter este pleito, si no nos íbamos a meter, hubo una discusión sobre mantenerse fuera del tribunal o estar adentro y pleitear adentro, dar las razones. Por lo cual si tenemos la convicción de que la corte es absolutamente incompetente, yo creo que lo es, que es absolutamente incompetente. Y la corte dice, soy competente, para mí sería un mazazo. Pero eso implicaría inmediata y automáticamente que en la hora de la discusión, porque siempre se plantea cuando se analizan estos temas de la corte de la Haya dentro del poco conocimiento que tenemos en general, los que nos estamos metidos en el mundo del análisis internacional y de la diplomacia, que siempre actúan de manera salomónica estas cortes. Yo no sé si eso es correcto o no, pero inmediatamente podríamos pensar que en el caso de que se observe el fondo de esta demanda por parte de la corte, ¿sí o sí Chile algo tendría que resignar en el futuro? No excluye que en el fondo emplee criterios salomónicos, que efectivamente, como tú dices, esa es la tendencia de la corte, porque es una corte de Naciones Unidas. Chile, Bolivia son dos países de Naciones Unidas, del sistema. Por lo tanto, jueces de la corte miran a los clientes también como patrones. Es una situación muy rara la percepción psicológica o política institucional de la corte. Por lo tanto, nunca la corte va a hacer un juego suma cero, darle todo a uno y darle un garrotazo entero al otro. Pero estamos hablando acá de un fallo sobre si la corte es competente o no. No, eso afecta a la corte en sí misma, ya no afecta a las partes, o por lo menos así lo ven los jueces. Yo creo que la corte cometió un primer error en contra de Chile cuando asumió el proceso a tramitación. O sea, antes podría perfectamente haberse cortado, esto no hubiera llegado a este instante. Ahí no está escrito, pero si un juez de cualquier naturaleza, interno o internacional, recibe una demanda que no viene en forma, no le da tramitación. Por ejemplo, yo hago una demanda contra el vecino, ante un juez de Chile, quiero que el vecino me entregue parte de la casa que me usurpó. El juez me dirá, pero ¿qué parte de la casa? ¿Dónde están los planos? Bueno, esto es muy equivalente. Llega a Bolivia y le dice a la corte, condene a Chile a negociar un paso soberano mío hacia el mar. La corte debió preguntar ¿por dónde? ¿Dónde están los planos que usted quiere que entregue Chile y por qué? ¿Por qué quiere que Chile entregue territorio de su soberanía usted? ¿Cuál es el título? Y ahora se supone que ahí Bolivia esperaba que esto pasara de esta manera y que no los obligaran y que los portaran a una definición de dónde lo ponemos en el mapa. Es por eso que Evo dijo de inmediato que sólo el haber instalado el pleito era un triunfo para Bolivia. Porque no tenían confianza los juristas bolivianos de que la corte iba a decir esto es un caso jurídico. Temían que la corte dijera esto no tiene mérito jurídico para tramitarlo. Al tramitarlo, entonces ya se produjo esta victoria táctica para Evo. Y hay una polémica especialista aquí en Chile en la cual yo dije no vamos a la corte. Hay un artículo en el estatuto de la corte que le permite a los demandados no comparecer a la demanda. Y en eso queda solamente un compareciente. Entonces queda un compareciente, el demandante y el artículo dice en ese caso la corte dirá por su propia iniciativa si tiene o no competencia. Es muy curioso. O sea, si un país no entra al pleito, la corte automáticamente debe pensar y estudiar si tiene o no competencia. No como en el caso nuestro en el cual tuvo que presentarse Chile y presentar excepciones de incompetencia. ¿Ese te pasó todo de más a su estudio? No, te estoy contando cuál fue mi posición, que es más o menos conocida en el ambiente. Sí, obvio. Pero en ese caso entonces la corte examina si es competente y si se reconoce competente sigue el juicio con una sola parte, la parte demandante. Yo decía, si corremos el riesgo de que la soberanía nuestra reciba un fallo que nos condene a ceder parte de ella, mejor decir esto es inaceptable. Pero eso no es un riesgo. ¿Y el decir esto de inaceptable implica romper, por ejemplo, el pacto de Bogotá y todo eso? ¿Habríamos tenido que llegar a una situación de ese tipo? Habríamos tenido problemas, yo los conozco, me criticaron mucho por haber planteado eso, había mucha gente que estaba de acuerdo. Es que a mí me llama la atención, profesor, de acuerdo a lo que usted plantea en el caso de hacerlo de esa manera, que es uno de los caminos que Chile pudo haber tomado, que no fue el que tomó en definitiva. ¿Habríamos quedado y esa es la sensación que alguien podría plantear sin tener el conocimiento detallado de cómo opera la corte y que Bolivia podría haber presentado el argumento que quisiera y Chile no habría podido poder contrarrestarlo? Bueno, eso no es así porque de todos modos los jueces son jueces de derecho. Y si ellos están obligados a examinar autónomamente su competencia en derecho, no pueden aceptar cualquier desplante. Por eso es que, insisto, el solo hecho de haber aceptado a tramitación una demanda que no especificaba la vía de salida al mar para Bolivia era una cosa realmente extravagante, una cosa surrealista. Es como que alguien te mande a ti, a ver, entrégame parte de tu casa. Claro, lo que conversábamos al inicio. Profesor, cuando uno revisa y analiza las declaraciones que se han dado, que llevamos un par de años escuchándolas y que cada cierto tiempo ya lo tuvimos en el pasado mes de mayo, cuando fueron los alegatos, en fin, siempre se plantea y uno lo escucha de las autoridades esa situación de que la argumentación que presenta Chile es una argumentación muy sólida y que ya la escuchamos anteriormente en el diferendo con Perú y que de todas formas se resignó una parte de mar y en fin, siempre uno escucha ese concepto que yo no sé si es una monserga o si es efectivamente una convicción de que los argumentos que Chile presenta, en este caso ante Bolivia, son claros y que tienen una convicción y que son argumentos ganadores. ¿Es tan así? ¿Se puede plantear desde ese punto de vista con tanta seguridad y tanta certeza? ¿O son, por decirlo de alguna manera, saludos a la galería? Francamente hablando, Sebastián, esta es la parte de los pleitos que hemos tenido con Perú y con Bolivia que menos me gusta. Porque es la parte futbolística. Equivale a la previa de los partidos en la cual todos dicen vamos a ganar, inclusive te anuncian quiénes van a meter los goles. Aquí nosotros decimos nuestra argumentación es sólida, es jurídica y falta decir por cuántos votos vamos a ganar. Pero cualquier juez sabe que todas las partes en cualquier pleito dicen lo mismo, cada una por su lado. Por lo tanto no me parece a mí muy simpático este triunfalismo, tal como tú lo expresas, que a mí por lo menos no me gusta. Esto de la sólida posición jurídica yo la comparto. Esto lo digo siempre porque naturalmente que tengo que ver el fondo jurídico de las cosas como abogado. Es una posición jurídica sólida. Pero si tú lo esgrimes como una especie de mantra frente a cada periodista que te interroga, se desvaloriza. Porque nosotros, y esa es la crítica que yo he hecho en este caso, hemos tomado un conflicto de poder, como es un conflicto por soberanía entre un país y otro, exclusivamente por el lado de los tratados de las normas de derecho. Y un conflicto de poder es en la base un conflicto político, en que el derecho es una parte del conflicto. ¿Esto significa que nos ha faltado muñeca política, que quizás lo hemos encargado todo y lo hemos traspasado todo al imperio del derecho y no quizás a una visión quizás más diplomática del asunto? No ha habido diplomacia. Eso lo he sostenido en todos mis libros. Aquí no ha habido estrategia diplomática. Aquí hemos pasado de la querella de derecho a la Corte Internacional. El procedimiento clásico de las diplomacias desarrolladas es que primero se ven cuáles son los argumentos jurídicos. Si no hay un consenso, se pasa a la negociación diplomática. Y si la negociación diplomática no funciona, hay dos caminos. Uno es el camino de la fuerza, para eso está la disuasión, para eso está la defensa, y el otro es la Corte. Pero nosotros, con Perú y con Bolivia, hemos pasado de los abogados que están dándose sus razones, muy sólidas las de Chile, a la Corte. No hubo negociación diplomática, no hubo diplomáticos profesionales que dijeran, estas son mis posiciones máximas, yo llego hasta acá. Por ejemplo, Chile tendría que haber dicho, yo no voy a negociar para seccionar mi territorio, solo puedo hacerlo por el norte, y en el norte estoy comprometido con Perú. Y tiene que echar el tercero al baile. Entonces tenemos que invitar a Perú a este proceso. Que es algo que Bolivia le ha sacado el cuerpo constantemente. Y tendría que haberlo dicho en forma muy clara, porque Bolivia, lo acabas de decir, ha soslayado totalmente dos cosas. Que la única solución posible para Bolivia, de soberanía hacia el mar, es por Arica, y ha soslayado profundamente que en tal caso Perú tiene una palabra que decir. Estamos de regreso aquí en la pantalla de la red, haciendo entrevista verdadera hoy con el profesor José Rodríguez Elizondo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y analista internacional, viendo los escenarios y las visiones que se han vivido en esta demanda de Bolivia y lo que podría pasar mañana en La Haya. Habíamos quedado, profesor, justamente cuando estábamos metiendo al tercero al baile, cuando estábamos metiendo a Perú. ¿Por qué Chile, pensando en que Bolivia, como decíamos antes, le ha sacado el cuerpo a este tema y trata de no entrar en una vinculación directa o incluir a Perú en este tema, ¿por qué Chile no ha aprovechado justamente algo que le resulte incómodo a Bolivia? Eso, Sebastián, es un misterio que tiene alguna explicación política en algún error que cometimos en el pasado, concretamente en las negociaciones del 49 al 51 con Bolivia, cuando negociamos directamente una salida soberana al mar por Arica, pensando que después el Perú podía dar su autorización. Retrocedo un poco. Hay un tratado, el del 29 con Perú, que es muy importante, que tiene un protocolo complementario, en el cual se dice que ni Arica ni Tacna podrán ser traspasados a nadie sin previo acuerdo de Perú y de Chile. Una suerte de consentimiento. Es una especie de alianza para darle una especie de coraza, de bloqueo frente a las apetencias de Bolivia para salir al mar por Tacna o por Arica. Por lo tanto, la primera vez que se produjo un problema fue cuando Chile y Bolivia negociaron directamente, pensando que después Perú podía darle su visto bueno. Perú, obviamente, dijo en este baile, yo no me meto, ustedes están fuera de protocolo, pero hizo una marquita, una muesca en su escudo. Por lo tanto, después vino el abrazo de Charaña, que ya fue por otros motivos. ¿Que ha sido la vez que ha estado más cerca de resolverse el problema? Para los bolivianos fue la vez que han estado más cerca, pero ahí había un tema que era un tema estratégico, político, en virtud del cual Pinochet hizo esta jugada para evitar una guerra de tres contra Chile, que era la HB3 famosa. Entonces, algo hay ahí que es distinto a la negociación diplomática en tiempos de paz sin amenaza de guerra entre dos países, que le dolió mucho a Perú y que el negociador del Tratado del 29 chileno, Conrado Río Gallardo, advirtió en la prensa, se atrevió a salir a la prensa diciendo que se ha cometido un error tremendo, no teníamos problemas en la frontera con el Perú, en el futuro lo vamos a tener. ¿Usted cree que se pueda llegar a eso? Porque, pensando si es que la Corte zanja este tema y que permite que se vea el fondo de la demanda, en el caso que se tenga que otorgar en algún minuto alguna salida soberana a Bolivia, en caso de que así se zanje, en algún minuto Perú va a levantar la mano y va a decir a ver, pero revisemos ahora nuestro tratado y nuestra firma. Muy clever. Porque ese escenario hay que asumirlo. Es un escenario hipotético clave. Por ejemplo, yo me pregunto, conforme pongámonos en el peor escenario, la Corte dice, soy competente, pasan dos años, y dice la Corte, condeno a Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Y Chile le dice, mire, Osea, yo solo puedo darle esto por la frontera con Perú, es decir, por Arica. Para no dividir el país en dos. Para no dividir. Y la Corte me va a obligar a dividir el país. Eso sería ya realmente surrealista. En ese caso, ¿qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con Perú? Entonces, aquí voy a lo siguiente. Cuando Ollanta Humala dice hace un mes, mes y medio, que tiene los más fervientes deseos de que le vaya bien a Bolivia... Que fue una... Dejó con un signo de interrogación bastante grande el por qué decía eso. Se está disparando a los pies. Porque si Bolivia tuviera éxito, este éxito hipotético, la presión del mundo de Bolivia, de sus amigos, se va a descargar sobre Perú. Basta que Chile diga conforme que pase por Arica. Entonces, toda la opinión pública se vuelca contra Perú. Es decir, el mismo juego que nos hizo Bolivia a los chilenos, se lo va a hacer ahora a Perú. ¿Y no que habrá posibilidad de que la Corte consulte a Perú en este minuto? Pensando que de todas formas se trata de una cuerda que... Un trompo para dos cuerdas. ¿Es posible que llamen a Perú y le hagan alguna consulta sobre el tema? Ese tiene que haber sido un dilema muy claro y muy fuerte, no para la Corte, sino que para Perú, porque la Corte distribuye los antecedentes. El Perú pidió los antecedentes. Y en un pleito como este, si hay un tercero interesado, lo hace presente. Yo me imagino que la gente en Perú le ha dicho a su gobernante, estas son las dos opciones. O nos quedamos callados o intervenimos, porque estamos ante el riesgo de que la Corte de algún modo nos afecte a Arica, en la cual tenemos derecho. Te fijas tú como el tema es complejo para el Perú, no solo para Chile. Profesor, tenemos una pregunta que nos llega a través de Twitter. Recuerde que puede participar con el hashtag OpinoEB. Ese es el hashtag, ahí está, para que pueda participar con nosotros. Ariel nos escribe, dice, si el fallo es opuesto y se tuviera que ceder territorio, la posición del gobierno sería igual que cuando se dio soberanía a Perú-Argentina. Eso es lo que plantea esta pregunta, no sé si recuerda en particular esa situación. Sí, a mí también me queda una duda sobre el caso puntual. el territorio? Yo al menos no tengo mayor recuerdo. Ah, me dicen acá, lo interpretan, me dicen desde la edición que la posición de Perú que tomó el caso Laguna del Desierto. ¿Hubo en algún minuto una visión en ese caso? Laguna del Desierto fue un fallo arbitral que perdió Chile contra Argentina, pero no recuerdo la posición de Perú con respecto a eso. Fue un pleito absolutamente bilateral. Y que se da en otras circunstancias. Chile-Argentina bilateral. El pleito Chile-Bolivia para mí es trilateral por esto que estamos conversando. Claro. Y te digo, Sebastián, que en esto no estoy solo. Con los dos más brillantes cancilleres que yo he conocido que Gabriel Valdés y Carlos Martínez Sotomayor estaban absolutamente con testes en que era un tema trilateral. Por lo tanto, cuando tres países están esforzándose por decir que el pleito es bilateral, hay algo que no funciona. Profesor, volvamos a las memorias y a las contramemorias y todas las argumentaciones que ya escuchamos el pasado mes de mayo. Si usted se acuerda, amigo, que nos está sintonizando en un minuto los jueces de La Haya le dejaron una tarea para la casa, tanto a Chile como a Bolivia, que tenían que responder un par de preguntas, una tenía que ver con una definición de acceso soberano al mar y lo otro tenía que ver con ponerle una fecha, poner un minuto, un plazo en el fondo cuando comenzaba esta diferencia. Chile entregó una respuesta muy argumentada, Perú dijo que, entregó una respuesta bastante fatua por no decir que no respondió, Bolivia, perdón, no respondió las preguntas en definitiva, solamente con algunas evasivas, muy breves, sin mayor argumentación. Eso, pensando en lo de mañana, ¿puede pesar en la decisión de la Corte el hecho que, por un lado, se haya entregado una respuesta muy argumentada y por el otro lado algo un poco más débil, de acuerdo a lo que fue planteado por la Corte en algún minuto? Debería pesar a favor de Chile porque fue una ambigüedad en la respuesta de Bolivia que dejó en claro que la teoría de los actos unilaterales es demasiado académica porque aquí viene otro tema que yo planteo los tribunales sean internos o internacionales no están para resolver teorías no son organismos académicos por lo tanto si un país dice quiero que Chile me entregue una salida al mar sin decir ¿por dónde? basado en la teoría de los actos unilaterales de los Estados si yo soy juez yo digo yo no estoy para emitir pronunciamientos académicos vaya a la universidad pregúntale a los especialistas usted traiga un tema concreto con mapa con coordenadas y contratados y ahí va la pregunta del juez y dígame ¿en qué momento se produjo este acuerdo de Chile para entregarle soberanía? porque los jueces saben de diplomacia ¿y ahí se puede interpretar derechamente profesor? que no porque se dice hay muchas fechas y hay muchos puntos donde se puede fijar algo así si no me equivoco fue la respuesta que dio Bolivia ¿es una evasiva porque en el fondo no hay dónde marcarlo? es una evasiva porque tanto los bolivianos como los jueces saben que hay una rama hay un corpus doctrinario en la diplomacia según el cual nada está acordado hasta que todo está acordado cuando dos diplomáticos se sientan a negociar esto es como el póker yo te ofrezco esto pero me reservo esta carta y mientras no se acaba el juego no hay ganador ni perdedor sino que existe un juego cuando Bolivia dice Chile está de acuerdo en entregarme la salida soberana al mar porque así lo hemos negociado está diciendo yo interpreto la negociación como acabada como terminada y una negociación terminada se llama tratado y el único tratado que existe es el de 1904 y que excede al periodo que podría eventualmente revisar además que está el tema que está fuera de pacto de Bogotá claro a propósito del pacto de Bogotá y lo mencionábamos al principio hay altas voces que lo han planteado derechamente tenemos que salir del pacto de Bogotá en caso de que sea negativo otros dicen llevando la misma alegoría futbolística que usted me proponía tenemos que jugar el alargue y tenemos que terminar este partido porque tenemos la chance la posibilidad de ganarlo en cancha ya que hicimos en su minuto esa alegoría con el deporte y con el fútbol es tan así se puede llegar y romper y salir de un pacto no quedaría mal parado Chile y la diplomacia chilena y las relaciones exteriores chilenas saliéndose por conveniencia por decirlo de alguna manera de un pacto que fue firmado hace tanto tiempo hay veces Sebastián que hay que arriesgar hay un famoso diplomático británico que dice que hay diplomacia que por temor a dar un paso en falso prefiere no dar paso a alguno por lo tanto este es un tema en el cual hay que examinarlo sobre la base que hay riesgo en todas las movidas por lo tanto yo cuando me plantean el tema nos salimos o no del pacto yo digo hay que ser más reflexivos para actuar sobre este tema yo tendría que tener una especie de plan con todos los pleitos posibles escenarios posibles para Chile a favor y en contra yo no puedo decidirlo esto con una moneda al aire ni porque tengo un pleito hoy día o porque está enojado o enraviado o porque estoy con rabia con los jueces tengo que seguirlo pensando si yo tengo otros pleitos en perspectiva a favor o en contra hago un balance y hasta el momento es cierto que el pacto de Bogotá no nos ha servido para nada un país que ha ganado territorios en guerra está más expuesto que un país que los ha perdido entonces somos más vulnerables nosotros pero eso no permite apostar a una salida del pacto de Bogotá porque estamos en una situación efectiva hoy día ahora profesor cuando en el caso de que se declare incompetente este tema y se supone que se termina el juicio y que no tendría que ver nada la corte a propósito de este tema de aquí para adelante ¿qué paso le quedarían a Bolivia? porque si uno revisa la constitución boliviana son mandatos expresos que se le entrega a los mandatarios velar por la búsqueda de una salida soberana al mar entonces va mucho más allá y uno pretende uno piensa o uno analiza si les llega a decir que no a Bolivia llega a primar la visión chilena y la corte no se va a pronunciar sobre el fondo del tema algo más van a hacer ¿qué otros caminos le quedan a Bolivia? eso no es ni siquiera una hipótesis Sebastián lo ha dicho Evo Morales lo ha dicho García Linera lo ha dicho Choquehuanca o sea es como que dice bueno tengo otras jugaditas pero no se las voy a contar a ustedes lo acabo de escuchar hoy día que lo dijo una parlamentaria boliviana pero uno puede traducir ¿cuáles serían esas movidas o no? bueno uno puede hacer hipótesis ya se desprende que ellos han estudiado en alguna oportunidad ir al Tribunal Internacional de Arbitraje para pedir incumplimiento del tratado de 1904 hay otra que lo vimos recientemente cuando vino el Papa Francisco se entusiasmaron con que el Papa Francisco fuera mediador y ese tipo de situaciones cuando se plantea eso perdón que lo interrumpa profesor cuando se plantea por ejemplo el tema de la mediación papal algunos lo interpretaron como una señal de que no tenían confianza de que esto fuera a funcionar y que probablemente iban un poco perdidos en la haya ¿es un cálculo que se puede hacer? no el cálculo de Evo Morales que ha demostrado que no le tiene aversión al riesgo para nada ¿no? es seguir manejando variables estando pendiente el pleito esa es audacia ponerse en distintos escenarios esa es audacia y hacerlo público porque otra cosa es mantenerlo en reserva como quien dice mire los jueces podrán enojarse ¿no? yo estoy pensando que el Papa puede ser un mediador pero también puede ser mirado desde otro ángulo los jueces pueden decir caramba así que me están haciendo competir con el Papa ¿eh? y se produce una situación de competencia a ver ¿quién va a satisfacer? hay mil variables en esto pero lo importante Sebastián es que Bolivia nunca ha estado tranquila nunca ha estado esperando que suceda algo ha estado provocando escenarios eso es lo que se llama iniciativa y curiosamente y te doy una una primicia bibliográfica acaba de salir un libro de la Academia de Guerra del Centro de Estudios Estratégicos que se llama La Punta del Iceberg donde estudia a Bolivia en su liderazgo en su economía en su potencial armado en su geopolítica en el liderazgo de Evo proyectado de aquí a 25 años que algo que ya se está hablando de reforma constitucional para que pueda extender su mandato tasas de crecimiento de Bolivia es decir las posibilidades de lo que se llama en estrategia de potenciamiento estratégico de Bolivia mientras nosotros estamos viendo la Bolivia de hoy la que existe este libro está viendo la Bolivia posible de aquí a 25 años más ¿y usted cree que el libro se queda dentro de una biblioteca o que las autoridades efectivamente están y el Estado de Chile porque este siempre se ha visto como un tema de Estado están atentos a ese tipo de situaciones yo como escritor sé que muy poca gente lee pero un libro como este es obligación conocerlo toda la gente que está pendiente de la política exterior de Chile tiene la obligación de conocerlo porque tenemos aquí el caso de un vacío que se ha llenado nosotros no tenemos estrategia con respecto a Bolivia tenemos una respuesta frente a una demanda lo mismo nos pasó con respecto a Perú pero hay gente que hizo un estudio son investigadores civiles y militares que hizo un estudio de estrategia de escenarios posibles escenarios futuros y se pone a disposición de quien corresponde del presidente de la república del ministro de defensa de la cancillería de los estrategas veremos cuáles son los escenarios cómo se maneja este tema y de seguro profesor lo anotamos de inmediato después me da los datos para poder anotarlo y poder leerlo el profesor José Rodríguez Elizondo ha estado con nosotros esta noche analizando los escenarios para mañana en esta decisión que va a ser muy pero muy importante allá en la Haya ya está listo Ignacio Franzani comienza dentro de segundos mentiras verdaderas no se mueva de la pantalla de la red chao que esté muy bien la pantalla de la red haciendo entrevista verdadera hoy con el profesor José Rodríguez Elizondo profesor de la facultad de derecho de la universidad de Chile y analista internacional viendo los escenarios y las visiones que se han vivido en esta demanda de Bolivia y lo que podría pasar mañana en la Haya habíamos quedado profesor justamente cuando estábamos metiendo al tercero al baile cuando estábamos metiendo a Perú ¿por qué Chile pensando en que Bolivia como decíamos antes le ha sacado el cuerpo a este tema y trata de no entrar en una vinculación directa o incluir a Perú en este tema ¿por qué Chile no ha aprovechado justamente algo que le resulte incómodo a Bolivia? eso Sebastián es un misterio que tiene alguna explicación política en algún error que cometimos en el pasado concretamente en las negociaciones del 49 al 51 con Bolivia cuando negociamos directamente una salida soberana al mar por Arica pensando que después el Perú podía dar su autorización retrocedo un poco hay un tratado el del 29 con Perú que es muy importante que tiene un protocolo complementario